¡Suscríbete al canal! Así es, como comentamos la semana pasada, dimos algunos datos técnicos de este mes de abril, como vemos en este primer gráfico que también dimos la semana pasada, fue un mes de abril muy lluvioso, con 94 litros por metro cuadrado a Spencer de lo que caiga este fin de semana, de momento es el segundo mes de abril muy lluvioso de lo que se tienen registrados en los últimos 30 años o por detrás del año 2012 cuando hubo 101 litros por metro cuadrado. ¿Y qué consecuencias ha tenido tanto en la nieve, en los embalses, en los chorros, en la provincia de Segovia, este mes de abril tan lluvioso y tanto marzo como febrero que también fueron muy lluviosos? Pues lo vemos en este primer comparativo que os he puesto a continuación, vemos en la siguiente imagen la comparativa de nieve que tuvimos el año pasado a mitad de abril, que es la primera imagen de Peñalara, con la cantidad de nieve que hay este año a mitad de abril también en Peñalara. Vemos que las dos imágenes son bastante eloquentes y vemos que en el mes de abril del año pasado apenas había cuatro neveros y en cambio este año hay gran cantidad de nieve y vemos esos cuatro o cinco metros de espesor de nieve que tenemos en la cima de Peñalara. ¿Y qué consecuencias tiene esta gran cantidad de nieve en la sierra? Pues como vemos en la siguiente comparativa vemos también otra consecuencia que es el envase de Linares que en el mes de octubre estaba totalmente casi seco con 15 hectómetros cúbicos de nieve y en el mes de abril estaba completamente lleno con 54 hectómetros cúbicos y vemos también esta comparativa bastante espectacular el cambio que ha dado el pantano en apenas siete meses. Yo soy sorprendente porque estuvimos precisamente en este envase completamente seco y pudimos estar paseando por el caudal seco. Pues claro, hicimos la sección en el puente medieval que ahora prácticamente no se ve. Está completamente cubierta. Porque además como vemos en la imagen de abajo la ermita que hay al lado del pantano se inundó completamente debido a la crecida del envase. Así que una imagen totalmente espectacular y radical el cambio que ha dado el envase y sobre todo ha sido en muy poco espacio de tiempo ya que en febrero todavía estaba aún aumentando de nivel. Como vemos en el siguiente vídeo del chorro de la granja es otra de las consecuencias que hemos tenido de estas abundantes lluvias. Ahora con la subida de temperaturas que hemos tenido estos últimos días, esa gran cantidad de nieve que hemos visto al principio en Peñalara, una de las consecuencias es el deshiero. Hoy vemos el chorro de la granja bajando abundantemente y rellenando el envase del pontón. No solo el chorro de la granja, sino otros chorros secundarios y ríos que bajan de la sierra también bajan abundantemente. Otra de las consecuencias de la nieve que hemos visto antes son los posibles aludes que podemos tener en la zona de la sierra. Debido a esa gran cantidad de nieve, se inestabiliza esa capa de nieve y ese corrimiento que hay en las cornisas se puede deslizar hacia abajo y provocar ese alud y pillarnos en ese paseo de montaña. Con esos esquís que normalmente ahora en primavera los montañistas suben ahora a la sierra a disfrutar de la nieve. Tuvimos unos meses de septiembre, octubre, incluso noviembre muy secos, pero sí que es verdad que poco a poco nos estamos recuperando. Y sí que es curiosa también esa imagen de que no había nieve el año pasado por abril y ahora prácticamente tenemos las montañas con bastante nieve. Nos vamos a adentrar ya en la previsión de cara a este fin de semana. Vamos a hacer una previsión larga hasta el martes para todos aquellos afortunados. Empezamos por el viernes, mañana viernes. ¿Qué nos espera? Para mañana viernes va a ser un día variable como estos días atrás que hemos tenido. Durante la madrugada se pueden escapar a unos chubascos muy dispersos de la provincia de Segovia. Y luego a partir del mediodía y la tarde va a ser una jornada ya más calmada con intervalos nuevos de tipo acto y medio. Y con temperaturas que aún se van a mantener suaves. Máximas en torno a 20, 21 grados en Segovia, 22, 23 grados en la zona de Cuellar y a primeras horas en torno a 11, 12 grados. Vientos de componente noroeste flojos. De cara a la jornada del sábado ya vemos algunos ligeros cambios sobre todo en las temperaturas máximas y mínimas. Vemos que van a comenzar a descender y ya vemos temperaturas máximas en torno a 15 y 16 grados y mínimas en torno a 7 grados. Va a ser una jornada que desde primera hora vemos que va a ir en aumento gradual la nubosidad y que por la tarde, tarde, noche nos pueden dejar ya a unos chubascos en la provincia de Segovia. En principio débiles. Los más destacados a jornada del sábado van a ser el descenso térmico y los vientos de componente oeste y suroeste. De cada jornada de domingo va a ser la jornada más lluviosa y más inestable del fin de semana con precipitaciones ya desde la madrugada y que se pueden extender hasta la noche. También va a estar la novedad en el descenso térmico con temperaturas máximas en torno a 11 grados en Segovia, 12 en la zona de Cuellar y mínimas también frías. Aunque la temperatura mínima se va a dar a última hora de la jornada del domingo, mínimas en torno a 2-3 grados. Y también esa mínima va a hacer que la cota de nieve a última hora descienda. Comenzará en torno a unos 1.600 metros de altitud para bajar luego a unos 1.100 metros de altitud en la provincia de Segovia. Con lo cual la zona de la sierra volverá a nevar la jornada de domingo. El viento soplará moderado de componente al principio a suroeste para rogar a noroeste. Ya de cara a la jornada de lunes comenzaremos la semana de nuevo con tiempo inestable. Jornada variable con chubascos que puede ser localmente moderado, sobre todo en la segunda mitad del día. Y temperaturas aún frías, máximas en torno a 11 grados positivos y mínimas en torno a 2 grados. Cota de nieve en torno a 1.400-1.200 metros de altitud. Puntualmente más baja, con lo cual a lo mejor podemos ver algunos copos en la ciudad de Segovia. De cara a la jornada festiva del 1 de mayo, pues igualmente va a ser inestable en la provincia de Segovia. Con chubascos que pueden ser localmente moderados y además con ambiente invernal, máximas que no van a superar los 10-11 grados en Segovia. Y mínimas en torno a 1 o 2 grados positivos. Miento de componente neuroeste y con esa cota de nieve que se va a mantener en torno a unos 1.200-1.400 metros. Con lo cual, estas temperaturas primaverales que hemos tenido dos días atrás, lo vamos a dejar entre paréntesis durante este fin de semana. Y vamos a volver al tiempo inestable e invernal que hemos tenido durante estos meses atrás en la provincia de Segovia, sobre todo a partir del domingo. Con un descenso brusco de las temperaturas que incluso nos podrían dejar otra vez esas precipitaciones en forma de nieve. Nos tenemos que abrigar mucho para este fin de semana, Adrián. Así es, tenemos que volver a rescatar el abrigo que este día atrás se hemos dejado en el armario. Y hoy terminamos con una foto que nos resume perfectamente el tiempo que hemos tenido estos días con cielos despejados, aunque por la tarde han crecido aún hasta aumentos en la provincia de Segovia. Como vemos en esas nubes del fondo y ese campo que por fin florece y nos da ese ambiente primaveral ya casi de lleno, entrando en el mes de mayo, en el mes de las flores. Ya es lo que toca, hay imágenes como estas, ¿no, Adrián? Ya la nieve la podemos ir aparcando como mínimo hasta octubre, noviembre después del verano y ahora nos toca este buen tiempo. Toca, pero la primavera es lo que tiene estos cambios tan bruscos aún, que una semana tenemos estas temperaturas primarias incluso veranías y a la siguiente volvemos al invierno, con lo cual aún hasta junio podemos tener estos cambios bruscos de tiempo. Bueno, pues a disfrutar también de este tiempo sea como sea. Adrián, muchísimas gracias por traernos la última hora del Tiempo de Cara hasta el fin de semana. A vosotros. Y ustedes ya saben, si el frío nos acompaña, como acabamos de ver con Adrián, yo les propongo otro plan, y es que mañana llegan dos nuevos estrenos en la gran pantalla, así que el cine es una oportunidad para pasar estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!